¿Alguna pregunta o damos por finalizar lo de la presa? Tercer compromiso europeo después del pequeño tropizo en la Coruña y bueno, con la idea de dejar prácticamente finiquitado el tema de Champions, por lo menos en lo que al grupo se refiere, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que si somos capaces de vencer en Alemania, sin lugar de alguna, estaremos prácticamente clasificados para la siguiente ronda, que es el objetivo. ¿Le ha afectado mucho personalmente la derrota en la Coruña después de todo lo que habéis hablado de lo que este Sevilla podía llegar a hacer o nada? Todas las derrotas son dolorosas, pero los que llevamos años en fútbol sabemos que se producirán varias a lo largo del campeonato. Lo que hay que procurar es que sean las menos posibles. En cualquier caso, el equipo siguió dando la sensación de ir por el encuentro desde el minuto uno y no se tuvo acierto cara al gol y a eso hay que atribuirle la derrota. Da la impresión de que al equipo le van a jugar mucho así, ¿no? Como si fuera un Madrid o Barcelona, prácticamente muy metido de todo el equipo rival, atrás intentando buscar la oportunidad. ¿Tiene que saber el Sevilla jugar ya como un grande? Es evidente que tiene que asumir esa condición de grande en el campeonato y que tiene que aprender a jugar a los equipos que se encierran. Y bueno, el Deporto tuvo dos ocasiones, materializó una y nosotros tuvimos varias y no fuimos capaces de marcar ningún gol. Circunstancia esta que suele ser inusual porque el Sevilla suele estar acertado cara a la portería contraria. Y los contratiempos también llegan ahora. Ahora el último encarso ha sido Negredo. Efectivamente. Hace 20 minutos me han informado los médicos que tiene fiebre y que también se queda en casa, al igual que Conco, con una fiebre alta. Bueno, en este caso creo que baja porque tiene 35. El tema de la derrota, presidente, no merma su moral a nivel personal. Me imagino. El discurso sigue siendo igual de ambiciosos de siempre. El discurso y la planificación se hace al principio del campeonato. La plantilla sigue siendo la misma, tiene la suficiente competitividad como para participar con garantía en las tres competiciones en las que estamos. Y hay que aspirar a todo, como dijimos al principio del campeonato, y perderemos partidos. Eso nos pierden quienes son más grandes que nosotros, no nos vamos a perder nosotros. Lo que sienta con la gente es que usted, igual que muchos, piensa que va a ser de los poquitos partidos los que Sevilla no marca. Bueno, tenemos el ejemplo de los últimos años. Este equipo suele marcar, y este año tiene más pólvora todavía arriba, suele marcar en todos los encuentros. Y tuvimos nuestras pocas ocasiones, pero tuvimos algunas y no fuimos capaces de materializarlas. En jugadores que habitualmente están acertados, como el caso de Renato, que tuvo una al principio y otra al final. Pero bueno, eso suele ocurrir, y perdimos, y no hay que darle más vueltas. Y lo que hay que pensar es que hay que ganar al Stukar, porque eso nos daría una situación de privilegio absoluto en el grupo. Y prácticamente nos haría no solo pasarse y no quedar líderes del grupo. Presidente, no sé, parece que el debate sobre el entrenador sí está aparcado, porque no sé si recuerda, en estos dos años y medio, que hay una derrota y no se hable de Manolo Jiménez. Entonces, bueno, en cualquier caso, sabéis que la confianza del club es plena y nosotros no vamos a entrar en esa polémica que puede haber en determinado sector de la afición, que creo que afortunadamente se ha diluido. Presidente, aprovechándomelo, tenemos aquí, no habíamos hablado con usted desde aquella entrega del premio de Sevillano 2009. El tema de Navas, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Porque usted dijo que Jesús había comunicado al club que sí podía jugar ya en la selección, después el jugador lo desmintió. ¿Puede aclararnos un poco en qué ha consistido este malentendido? Yo creo que lo mejor es dejarlo en reserva nuevamente, que sea el futbolista el que directamente a ustedes, cuando lo crea oportuno, diga si está preparado o no para ir a la selección y no darle más vueltas, porque parece que cuando damos uno delante, damos dos atrás. ¿Qué le parece que Del Bosque dijera que no conocía nada? Bueno, yo sí, los técnicos del entrenador de la selección nacional no le informan a él, no estoy al tanto de ello. Una cuestión, ¿han querido o entienden que tienen que hablar con Luis Fabiano para que las declaraciones que lleguen desde Brasil no sean antes y siempre en el mismo sentido? Los que tenemos jugadores brasileños en nuestra plantilla estamos acostumbrados a ese tipo de declaraciones que se producen allí y se desmienten cuando llegan aquí. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es no echarle cuenta. Presidente, ¿le preocupa que durante todo el año, pues solo estamos al arrancar y siendo el Real Madrid con lo que levanta, prácticamente cada vez que marque Negredo se hable que se va a ir al Real Madrid, durante siete meses siempre esté a su alrededor del jugador? No me preocupa, lo que yo querría es que Negredo marcara 50 goles este año y se llevara a la prensa de Madrid todo el año diciendo que se va a ir. No me preocupa. Presidente, ¿has dejado la miel en los labios y el gusto a la afición diciendo que moverá los hilos adecuados para que Negredo se quede? No sé, ¿como para ilusionar a la gente o ya tiene usted hablado algo con Florentino? Yo he dicho y repito que intentaremos mover los hilos adecuados para que o Negredo se quede o si no se queda venga otro de similares o superiores características a él. Vamos a esperar a que finalice el campeonato, vamos a pedir que Negredo triunfe en el Sevilla y que marque el mayor número de goles posible, que eso será bueno para la entidad. Y después cuando termine el campeonato ya hablamos. Vale, vale, vale.